ya el in saca a su lado más romántico junto a shadow blow pero muy muy bacana y donde tocamos este tema pues quien está la producción de ese tema es mel y mel que sabemos que es buena compositora y en un gran equipo detrás de ella entonces sorprende que la canción sea así como tan repetitiva es una música muy dura excelente pero que como dicen las redes sociales pues la principal que es eso que hay que versos repetitivos puede ser parte de uno de los y dice que hay una queja de una queja que no para qué jose claro que sí pero también a youtube y entra a entrar a la madrugada que se salió tenía 100 mil y pico yo te meto un millón comprado esa es la canción oye la canción de ella salí de esa línea con esa línea con esa línea de ella y venir con otra en seis meses o siete meses en despecho no tiene no 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 el romántico de pecho en gritadera en gritadera porque está muy bien no no eso va un vídeo un parque con el lado y un banquillo flow a la nebula la nebula muchos colores brillitos con muchos colores brillitos y ya cuando va finalizando el videoclip un video verdad así como de lírica para tirarlo en youtube es nueva vieja y la gestión a otro equipo ya no ha decidido es un tema porque con una cuenta nueva 300 mil y pico y de seguro ya debe superar mira hay un dato que tú puedes ser los más famosos youtube no así youtube si tú eres nuevo es nuevo me entiendes y muchos logaritmos no es igual me entiendes esa música se ha consumido en youtube porque todo el mundo lo ha buscado pero youtube la lleva la gente lo que trabajamos con youtube sabemos como youtube con el organismo y cuando tú pienso que hay nuevo tú ni sale ahora atención la gente mía no menciona el nombre vamos a bajar el link con este tema para acá el que ponga a ya el link en un flyer va a vender hasta el agua del inodoro de la discoteca para que tenga una idea porque ahora mismo enfocar en ella que está todo el mundo sí sí ahora usted le mete así oiga para lo que quieren sanarse en salud en los paris ya el link y shadow blow shadow blow ya el link los dos paris le mete un reconocido ahí también la primera oye que fiesta la voy a armar aquí para que no digan que yo soy mala fe ya el link y shadow blow shadow blow animación para patarín y un reconocido y un reconocido reconocido punto net el vaqueo el paquete ah sí y peluche en el área pues bien no yo me siento bien viendo a Yailin porque Yailin viene del suelo viene de una loquera es tú entiendes y ahora sacó este tema y es un palo por el 411 con shadow blow que no pasa de moda la misma fiebre para ir a buscarse en todos los cuartos del mundo tú viste en la antena como estaba la gente por eso que se ha dado lo anda con un equipo con tres tajos y tú dices y qué no es que él siempre está organizado y la canción de ahí no pasa de moda claro ese tipo y que no anda en loquera ella se lo ritmo y se ha dado el shadow blow sabe engancharse en los sonidos para no quedarse atrás y se monta en un baño pero shadow blow y tú lo ves y tú lo ves y tú lo ves por otra vez por otra vez ya la música muchachos a Luis que para esto ve ahí está ahí bailando vaya vaya guau no no porque te voy a un dato sí o no que me llame la mujer que han sometido los hombres usted va a un juez puede ser a la hora caña un palacio de justicia aquí cuánto gana dice el juez cuánto usted gana caballero ay no por el pari yo cobro cuatro millones de pesos ah no por en los gastos y colegios son cuatrocientos mil ahí me ya muchachito hasta los dieciocho eh cuatrocientos mil